La idea, ya les cuento, es volver para que lo difundan a los 60 días, más o menos. Que es más o menos también el periodo de gestación, tanto de gatos y perros. Entonces, uno trataría de pegar la vuelta para poder evitar nuevas gestaciones, ¿no es cierto? La verdad que acá es muy buena la acogida y sobre todo recalcar que es gratuito, el servicio es gratuito. O sea, es un trabajo en común entre el senador, ¿no es cierto?, del departamento, que facilita el móvil y nosotros que trabajamos con él. Y el veterinario, lo único que se cobra a la comuna es los honorarios del veterinario que castra. Que es una cantidad muy baja, muy exigua, para que sea accesible en todos lados. Y la comuna se hace cargo de ese gasto únicamente. Los cuidados previos son muy sencillos, o sea, lo que pedimos son 12 horas de ayuno, ¿no es cierto? Si puede ser un poquito más mejor del animal. Después, sí le damos prioridad a los gatos y gatas, porque son un poquito más difíciles de recuperar, sobre todo ahora que hace frío, para poder devolvérselo al dueño. Por eso los hacemos primero, para que también se los puedan llevar más temprano. Y para anotarse, anotarse en la comuna. Es simplemente ir, la comuna va a tener siempre una lista abierta. Y bueno, cuando tenemos más o menos los 60 días, nos comunicamos una semana antes, anunciamos de nuevo, pero que la gente no deje de anotarse. Que vaya a la comuna y se anote, lo tal deja su teléfono. Y la comuna después les comunica, o a través de los medios, les comunica el día en que estamos acá, ¿no es cierto? Para volver a hacer la cirugía.